Para hablar de mi trabajo como investigadora en el Instituto, he de referirme al Proyecto Tlaloc. Este proyecto que tiene 15 años ya trabajando a partir del apoyo recibido por la Dirección General de Asuntos del Personal Académico de la UNAM en sus proyectos PAPIT. Por cierto, Tihuacán es un sitio emblemático de las culturas mesoamericanas en donde Tlaloc se integra como imagen y como concepto. El proyecto siguió en las siguientes emisiones los pasos de comprender a la propia deidad, pero a través de una mirada mucho más amplia y mucho más integral. Y comenzamos a hacer la búsqueda en este grupo de trabajo colectivo hacia las entidades sagradas que tienen que ver con lo acuático, fundamentalmente aquellas vinculadas con el agua, con la lluvia, con los ríos y con todo aquello que tuviera relación a través de Tlaloc, pero con una mirada ampliada, digamoslo así, en un tema mucho más amplio que es el del culto al agua, que evidentemente forma parte de las culturas universales, pero que en el caso de Mesoamérica encuentra hilos que conducen a situaciones similares que tienen que ver con la idea de la ubicación, de las búsquedas, de las respuestas que el hombre encuentra en el cosmos, esta necesidad de encontrarte a través de la cosmovisión y de cómo estas respuestas están llevando el culto al agua a niveles que refieren y remiten aspectos profundos del pensamiento filosófico en América. A partir de ahí, el grupo de investigación, que es un grupo de investigación multidisciplinario, arqueólogos, historiadores del arte, astrónomos, penohistoriadores, etnólogos, estamos trabajando en entender cómo se dan estos aspectos y sus múltiples facetas, es un arduo trabajo muy divertido. Me encuentro en Ecuador, estoy trabajando en Quito, un proyecto que tiene que ver, nace precisamente de la experiencia de los 15 años de investigación y de los 15 años de trabajo colectivo y tiene que ver con lo indígena americano. ¿Qué es lo indígena americano? ¿Cómo a través del arte podemos decir que existe una idea que tiene una correspondencia en los grupos sociales, de culturas pasadas y de grupos originarios inclusive? ¿Qué significa? No solamente aquello que tiene que ver con la geografía, aquellas personas o aquellos grupos de aquellas etnias que surgen en América, sino que va mucho más allá. El proyecto en estos 15 años ha desarrollado, más bien ha integrado una importante base de datos con la búsqueda, el registro, la fotografía, el levantamiento de datos en colecciones de México, fundamentalmente de México, en bodegas, de museos, en sitios arqueológicos y en colecciones privadas, pero también ha ampliado los trabajos hacia lugares de Centroamérica, por ejemplo en El Salvador, en el Perú y en el Ecuador fundamentalmente. En los grados de Historia del Arte de la propia universidad se abra un espacio para los estudios, así se llama, estudios comparativos del arte en América Indígena, que posibilita la formación de recursos humanos, que adquieren las herramientas y el conocimiento para provocar esta intención de hacer un estudio integral, las herramientas necesarias para, a partir del arte mismo, de los objetos de arte, poder entender cómo se da una continuidad en las cuestiones de religión y filosóficas de los pueblos, las culturas antiguas de América. ¡Gracias!